Paso de vencedores El del obrero campesino, triunfador, hermano nuevo Olores de revolución, patria en barbecho Madre que vas a parir, el hijo erguido Hambre es que veré partir, seré testigo Paso de vencedores Tierra en rescate Clarines de la dignidad Sol del obrero Campesino, triunfador, hermano nuevo Olores de revolución, patria en barbecho Sangre que dejó correr Sabía en el río Río que he visto volver Amanecido Paso de vencedores Tierra en rescate Clarines de la dignidad Sol del obrero Soldado Toma la luz Del guerrillero Todo se llena de sol Nuestro es el fuego Paso de vencedores Tierra en rescate Tierra en rescate Clarines de la dignidad Sol del obrero Campesino, triunfador, hermano nuevo Olores de revolución Patria en barbecho Patria en barbecho